entonces comenzamos nuevamente mira la negativa y arremangala, 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 arrem mi papá tenía un burro esto se hace con actitud canta pues canta pues mi papá tenía un burro y ahora ya ingüen ve pero ya lo habíamos limpiado de acción era de campo aquí lo voy a poner para extraiminar la carne asada hasta los mielos rojos me van a cagar en los dedos no me voy a acercar mucho porque cuando es así los videos se empañan por la temperatura uy que chille es así que con ese juegazo que tenemos ya que en esta parrilla eso lo que tiene es que abunda más si pueden caber los pajitos chiquitos como decía como no me dejó ya bastante miren que chuladas lo bonito no van a perder porque también vamos a comer pastel que huele que huele y emitió fitín va a venir va y comemos ya cuando no es mentira y las tortillas todo calculado y está bueno entonces no por eso fito a qué hora va a venir vaya mire que chuladas lo bonito que bonito lo bonito si es que esto uní por allá 3 te voy a ayudar grabame alexis a que le voy a ayudar tenedor que no se llenó de para que no se llenó de para que no se llenó de para que no se llenó de ah ya en este ya puchica se pegó es que está muy fría es que ya estuvo ya tío aquel que se despegó ya estuvo ya a término medio lo vamos a ir dejando ya estuvo ya mire que aquí vamos a estar cocinando presteme el tapezco abanico mucho juego se va a quemar tío aquel de allá vaya ya esos dos pedacitos ya vamos a estar ya verdad mire nada traemos un platito ya porque lo que vaya saliendo no vamos a ir comiendo que bendición mire mire pensando que era riqueza mire mire más hambre me dio ya y que le pasó qué vapor qué fuerte está no se vaya a quemar mire cómo me quedaron los dedos de rojo hasta los pelitos de los brazos se quema uno vaya entonces ahí vamos mire poco a poco te vas a quemar quién está cambiando está cambiando la zona costó que prendiera el huevo pero mira ya rápido se va a coser acá ah pues sí ah pues sí vaya después de este vamos a hacer el otro video donde estemos comiendo ya ahí vamos a decir ya y no ahí vamos a a sacarle el pastel de un solo uno solo lo vamos a hacer vaya pero mire qué delicia se lo está patrocinando vaya entonces aquí vamos a ir despacio mi gente no se me vaya a aburrir que nosotros mire aquí estamos ve vaya pues miren cómo está la fritanguiana si hombre allá estuvo si toda esa ya estuvo mire qué chulada todo eso lo pueden tirar allí mire invitamos a varias personas pero no vienen así que después nos diga ahí hizo falta alguien o algo así pero uno les hace la invitación pero como la verdad no podemos obligarlos a que vengan así es miren cebollines hace poquito si hace poco no estuviste cuando le hicimos a mi mami no me dijeron no dice ay dios a todito le dije yo ajá no esmeraldita no ni cuenta me dios cómo se ha escondido a mi mami oye no camarada a todos le meto un pedazo de carne es mentira neidy neidy no aquí estuve todo el día y yo me fui a las 6 de la tarde y a mi no me dijeron que iba a haber comida oye espérame entonces pues le voy a pegar tres una despegada a neidy sin checiada ya no siente el vapor mira yo como estoy sudando mira ve hasta hincado sabes no no te bañas a las 10 de la noche a esta dale vuelta mira porque esta vez deja sacarla deja ya estuvo esta vez y no hay otro volado porque mira a mi mami la cacerolita esta vez vaya así que ahí vamos a ir despacio vaya miren que bonito que mira feliz cumpleaños porque siento que es muy unido así 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 aquí 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 ajá veba ya se mira diferente feliz cumpleaños ajá feliz cumpleaños pues feliz cumpleaños pues feliz cumpleaños pues feliz cumpleaños vaya pues empezó a tortear vaya pues entonces ahí vamos poco a poco pues sí entonces entonces qué pasa entonces entonces ya volvió el pollo pues sí entonces vaya esto lo manda a hacer de la familia de parte de los duartes porque la que comunicó conmigo fue Ani Duarte entonces yo digo la familia entonces ella me dijo empezó a mensajearme el día que andaba cocinando en la escuela y entonces me dije yo ella pensaba que era ya el sábado uy esta casera ajá ella ya está en el eso entonces me dijo pensaba que era el sábado ajá y le dije yo verdad que que no que era el 28 ajá y entonces me va pasando algo perdida yo pero me dijo yo quiero que usted como usted me ayuda me dijo en mis cosas me dijo le quiero pedir me dijo de favor que si me ayudan me quiero mandarle a hacer algo a ella me dijo algo que para que coman todo entonces pero como yo sé que ella verdad le irá más por por carne entonces le dije yo que carne y pedimos conseguir pollo para los los que no comen quiero ahí y ella me decía que que no cocinaran pero yo siento que es mejor cocinar verdad porque ya uno cocina así y todo a ir así tanqueadito pues entonces así que aquí está y espero verdad que a ella le guste como se ha organizado así es y esperamos que ella también se sienta feliz así es vaya pues entonces aquí después ya van a poder repartir si vaya pues entonces los vemos y ya regresamos con más gracias